Hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿un representante del grupo? Ella, ella. Ella es carne de... ¿Quién haya bebió más? No, entonces ella. ¿Ella? Se ha ido corriendo, se ha ido corriendo. Cuéntame. Oye, ¿de dónde? De Málaga. ¿De Málaga? Yo de Málaga, el resto del grupo también de Málaga. Mañana voy yo a verle. ¿Ah, sí? ¿Y eso para la playa o cómo? No, no, vamos a ver un partido de fútbol. Ah, bueno. Y Encantada, ¿cómo te llamas? Yo soy eso. Yo, Elena. Encantada. Oye, tenéis una tierra preciosa, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que tenéis una tierra preciosa. Bueno, pues es normal. Vamos, la hospitalidad, la gente... Temperatura. Temperatura. En Málaga se está bien también, ¿eh? Bueno, como el clima de Málaga, la verdad, es difícil de igualar. Pero hay que decir que aquí en Jerez se está de lujo. Viva Jerez y viva su gente. Olé. Oye, ¿el alumbrado? El alumbrado maravilloso, me ha encantado. ¿Sabes cuántas bombillas tiene? La verdad es que me has pillado. Pero bueno. Yo me he perdido dos o tres veces, llevo contándole y me he perdido. Ah, pues ya está. Tiene un millón trescientas mil bombillas. Bueno, pues eso ha sido, vamos, enhorabuena a la alcaldesa de Jerez. Alman. O alcaldesa. Alcaldesa, alcaldesa. Alcaldesa, gracias a yo. Bueno, tenemos pronto las elecciones, que veremos. Bueno, a ver. Ahí está. Yo a los jerezanos les invito a que voten de nuevo a su alcaldesa, porque la verdad que... Oye, te iba a decir, ¿todos los que se han puesto detrás de las cámaras son amigos? Sí. Vamos a cogerlo, ¿no? Vamos, venga. Está escondido, ¿no? Venga. Vamos a cogerlo. A ver, que había escondido. Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Yo no sé bailar sevillana, yo no... ¿Tú quieres bailar sevillana? Venga, baila sevillana, yo te dejo. Venga. Me pone, me pone... Me pone a mí en el compromiso de bailar una sevillana en directo. Claro. No, mira. No, no puede ser, no puede ser. He tenido preparado para bailar sevillana. Irene, a ver, Irene. Irene. ¿Dónde vas a bailar? Irene, Irene. ¿Qué tal, Irene? Muy bien. ¿Te gusta la sevillana? Eh, sí, me ha apuntado a academia, sí. Sí, sí, he aprendido a bailar. ¿Pero para bailar la feria de aire? Aquí en la feria, claro. ¿Y cuál es la pareja que tienes? Mi pareja es él. ¿Pero también? ¿También se ha apuntado? Mi pareja de baile. Ah, ¿tu pareja de baile? Tu pareja de baile. Traerlo, traerlo para acá. Traer a la pareja de baile. Ven, vamos a por ahí. Ven, ven. Vamos a ir. A ver, la pareja de baile. La pareja de baile. Mira cómo se va. Mira. Escucha, te voy a decir una cosa. Búscate otra pareja, eh. Verdad, no me hace ni caso. Te estás dejando un poquito aquí, ¿no? Verdad. En fin. Bueno, gracias. ¿Qué pasa? ¿No vais a bailar? ¿Quién va a bailar? ¿De dónde? ¿De dónde soy? De Granat. ¿De Granat? Ni nada. Oye. Aquí estamos porque hemos venido. Qué bonita, eh. Qué bonita, qué sentimiento. Alhambra, esa iluminación. Maravillosa. Maravillosa. Pero, ¿qué opinas de la feria? A mí, Ceres, me encanta. Yo repito. ¿Vienes nada más que para la feria la primera vez? No, no. He estado ya más veces en Ceres. También he venido a las motos, he venido a muchas cosas. Vamos, no te pierdes una. Vamos. Siempre que puedo estoy aquí. He hecho mi segunda casa. Pues nada, a disfrutarlo. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Pasadlo bien! Estamos buscando al novio. Aquí estamos, aquí estamos. Al novio, al novio, ¿no? Pone, viva el novio. Viva el novio, siempre. Siempre el novio, siempre viva. ¿Viva? Viva, siempre. Oye, ¿con quién vienes? Pues aquí con mis amigos de la universidad, que me han leído para venir aquí. ¿De dónde eres? De Madrid, de Madrid. Ah, ¿vienes de Madrid a las ferias? Sí. ¿Y la novia te lo ha dejado? En Madrid. Ah, ¿en Madrid te lo ha dejado? Vamos a mandarle un mensaje. Novia, que estás controlado, eh. Tranquil, I love you, I love you. Pero aquí estoy conmigo. No pasa nada. Pero que no pasa nada, eh. Lo tenemos aquí vigilado. Controlado siempre, controlado siempre. Oye, ¿cómo se llama ella? Raquel, Raquel. Raquel. Raquel, a el novio, de verdad, tú. ¿Cuándo te casas? ¿Te vas a casar? En octubre, queda mucho. Bueno, de aquí a octubre, escúchame, que esto pasa súper rápido. Me puedo arrepentir. No, 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 no digas que esto queda después, que en directo que ha grabado. No, corta, corta. No, eso no lo digas, no lo digas. ¡Que es mentira! Que te a el novio mucho. A el novio, Raquel, a el novio, a el novio. Oye, presentame a tus compis que han venido. A ver, chicos. A ver, venid por aquí, no dejadlos solos. Que han venido desde Madrid acompañado. ¿Qué tal? ¿Qué hizo la nota? ¿Qué hizo la nota? ¿Qué hizo la nota? Empezando. ¿Empezando? A las 6 de la mañana estará mejor. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás compañero? A las 6 de la mañana te veo. Ahora viene su pincé. A las 6 de la mañana va amarillo desde el arbero, vamos. Luego una croqueta. Sí. Hay que intentar un rebozado del Real. Eso es. Oye, ¿qué te parece la Feria de Jerez? Maravillosa. ¿Tú los de Madrid también? Sí. ¿Habías venido alguna vez? Sí. Un par de años. Con amigos del puerto. Que repite, ¿no? Que esto es... Aquí, para siempre. Me acostumbrás. Al final te viene a vivir aquí. Al final habrá otro. Otro de Madrid. Otro de Madrid que se viene para acá. Claro. ¿Cuántos de Madrid cuándos hay? Yo no sé qué es lo que tiene esta tierra. Qué es lo que tiene el sur que trae para acá. A ver, yo ya me námelo 5 veces y ya acabamos de entrar. Yo te lo explico muy rápido. 5 veces y llegarás más. Ah, bien, bien. Oye, ¿sortero? ¿sortero? Sí, ahora mismo sí. A ver, ¿cómo te llamas? Alfonso. A ver, Alfonso... ¿Con cuántos años? 28. 28 años... 28, 28. Ah, vale, vale. Hasta diciembre 28. 28. A ver, Alfonso, una vuelta, una vuelta. Vale. Esto es lo que tenéis desde Madrid aquí en Jerez. Bajamos la meseta. Bajamos la meseta para enseñarnos. Ah, bien, bien. Claro, coño. O sea, pero que aquí también hay buenos ejemplares... Aquí competimos todos, ¿eh? Maculino, ¿eh? Aquí competimos todos. O sea, que también hay madrileñas por allí, ¿eh? Sí, pero aquí tienen más magia. Claro, el mar, yo creo. El mar, la temperatura. Claro, la salinidad. Un pescaíto frito, un rebujito. Oye, ¿venís con alguna amiga? Sí, eh, Arancha. Arancha, ven, hombre, ven, Arancha, ven. Vamos a ver ahora una perspectiva femenina. Me está diciendo aquí que las mujeres aquí son... ¿cómo son? Maravillosas. Maravillosas. Mójate. Morenas. Preciosas. Buah, cómo se está vendiendo, ¿eh? ¿Qué? Cómo se vende, ¿eh? Hombre, aprende los mejores, ¿no? Ya, ya, también. Aquí en un día ya... Aprende de nosotros. Claro, claro, claro. Oye, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, de despedida con el novio que le hemos traído aquí a la feria. A mí venido Leo. A mí venido Leo, pero escucha, cuando vayáis a llevárselo... No despedirlo aquí. No, igual se queda. No, que está ahí la novia esperándola, ¿no? No se está ahí de la bronca, Raquel. Yo creo que igual se toma mal. Raquel era, ¿no? Raquel. Raquel, ¿qué broma? Que esto está todo preparado. ¿No? Sí, 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 sí. Oye, ¿habías venido? Me has dicho. No, no, no he venido nunca. ¿Tú has venido? Sí, sí. Él ha venido aquí porque está enamorado cinco veces. Nos ha contado el chorro también. Y las que quedan. Y las que quedan, claro. Bueno, hoy a ver qué pasa. Sigue vendiéndose, ¿eh? Aquí el amigo, ¿eh? Ahí sigue, ¿eh? El tío. Amigo y pala con todo el mundo, ¿eh? Oye, ¿una caseta donde se coma bien que nos recomiendas? Todas. Todas. Aquí se come todas. ¿Alguna que digas? ¿Esta de Niskayl sí o sí? Sí. Todas. Todas se come de escándalo. No suelta presa. En todas. Ya, ya, ya. No hay manera. Pero tengo una noche. Pues todas. Empieza por la primera y termina por la última. Tienes 173 casetas para recorrer. Venga. Pues vamos al lío, ¿no? Andamos. No, pero escúchame, escúchame. Te voy a decir una cosa. ¿Quién? Este hombre aquí no ha venido a perder tiempo para comer ni nada de eso. Bueno. Ya se ve. Se entra en vaso. También, también. También. Eso te he inventado ya. Sí, pero ten cuidado con el hielo que dice que el hielo es lo que al final este juego no me la ha pasado. Mala calidad, efectivamente. Lo he vivido ya, ¿eh? Eso es de puta lo que pusieron ayer. Perdón, perdón. Que aquí no podemos censurar. Que aquí no podemos censurar. Que aquí no quema las ganas. Arancha, te vas. Te vas a comer. Te vas a comer ya. Un poquito. Bueno, pero cualquier caseta, ¿eh? Cualquier caseta, ¿no? Lo que pasa es que hoy hay mucha gente. Bueno, pues vamos a ir y vamos a empezar pronto. ¿Qué tienes ganas de comer? De todo, choquitos. ¿Has visto alguna carta? No, la verdad que no, no me ha dado tiempo. No, pero vamos, que has dado en el clavo. Choquitos, puntillitas, la tortillita, los pimientos. Todo lo que se coma, que es bueno. Pues nada. Yo no sé si irme a comer también con ellos, porque me está poniendo los dientes largos. ¿Panzo? Nada. Encantado. Buena feria. Y a ver si hay suerte. Seguro que sí. Seguro que sí. También te digo, a partir de las dos o las tres se suele llegar más. Será por la luna. Venga. El hielo. Suerte. Hasta luego. Que ya salió la típica frase de todos los años. ¿Cómo era? Alcalde. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eva, carallo. La hombre. La hombre. Oye, ¿de dónde? De Medina, de Medina. De Medina, de Paterna, de Paterna. Pues yo soy de Medina, voy a intentar ser de Medina hasta que pueda. Ahí está tu novia. Por ahí está, digo yo. ¿Cuál es tu novia? La novia. ¿Cuál es la novia? ¿Tú eres la novia? No, aquella. ¿Aquella? ¿La que se está escondiendo? La que está escondiendo. La que se... Ven, ven, la novia, ven, ven, ven. ¿Cómo es el novio? ¿Cómo es el novio? Bien. Bien, no me puedo quejar. Simpático. Simpático, ¿cómo se vende? Ah, ya es. ¿Cómo se vende? ¿Cómo se vende? No, no, no. ¿Qué es esto, qué es? No, no, no. ¿Qué es esto, qué es? Hoy, hoy, el anillo, hoy. Hoy, hoy. Espérate, ven, 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 mamá. Vamos a cantarle. No, el lindo anunció. No, no. Que le va a pedir. Espérate, que le va a pedir. Que le vamos a poner el compromiso. Le vamos a poner el compromiso, va. ¿Te has traído el anillo? Oh, qué bonito el amor. ¿Pero el anillo para cuándo? Para 2029. Para 2029. Buenas noches. Sí, sí, venía, venía, venía por detrás. Venía por detrás. Oye, ¿qué tal? Muy bien. Descansada. Descansando un poquito los pies, ¿no? Es que ya, que vamos bailando ya, que no nos da la vida. ¿Desde qué hora lleváis? Pues hemos llegado a las 5. Oye, espérate, aquí había alguien no sentado, ¿no? Se ha ido el chaval. Me estaba remolito al pobre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, ¿no? Si me ha dejado el sitio, me ha dejado el sitio para hacer la entrevista. Oye, ¿de dónde sois? Yo vivo en Asturias. Y nosotras en Madrid. Oye, hoy hemos visto mucha gente de Madrid aquí, ¿eh? Sí, ya sabes, que salimos corriendo en cuanto... ¿Os gusta esta tierra? Sí, la verdad que es preciosa. Es la primera vez que venimos, ¿eh? Chulísimo. ¿Sabes cuántas bombillas hay encendidas esta noche? No sé, flipamos, ni idea. Muchísimo. Un millón trescientas mil bombillas. Lo que lo creo. De bajo consumo, ¿eh? Ya, menos, menos mal. De bajo consumo. Oye, eh... ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el día? Muy bien, la verdad. Nuestra primera feria, pero seguro que repetimos. ¿La primera? Sí, la primera. ¿Habéis probado el rebujito? ¡Hombre! ¿Con su hierba buena, con todo? Con todo. ¿Lo lleváis bien? Muy bien. No, es que no ha hecho tanta calor, ¿eh? El rebujito con el calor sube un poco, ¿eh? No, pero bien, bien. Lo llevamos bien. Cansadas, pero bien. Hay que comer. Importante. Todos los que vengan a beber, hay que comer, ¿eh? No, no, no. Oye, aquel córner de allí se cree que no le voy a preguntar. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿La feria, la primera vez? La primera vez, sí. ¿Con quién habéis venido? ¿Con quién habéis venido? ¿Con quién? Con nosotras mismas. ¿Ustedes estrenan nada más? Nada más. Solamente. Pero es muy bien, muy chulo. No necesitamos a nadie más, ¿eh? Nos valemos y nos sobramos. Bueno, aquí tres aventureras a la Feria de Jerez, ¿no? A la Feria de Jerez. Y además, te digo una cosa, no le falta un detalle. Viene para el evento, vaya. Para el evento, sí. Bueno, pues nada, me voy. Que lo paséis bien. No os interrumpo este ratito de descanso. Vamos a seguir. Ahora voy a seguir. ¿Hasta qué hora voy a estar? Hasta que el cuerpo aguante. ¿Y mañana también? No, ya no vamos mañana. Ah, ¿os vais mañana? Sí. Ah, os vais a ir lo mejor. Os vais a ir lo mejor. Ya, es verdad. Os vais a ir lo mejor. Porque lo mejor suele empezar hoy y termina pues el sábado o la semana que viene. Ya. Bueno, pues volvemos la semana que viene toda la semana. Pues nada, pues por aquí os vamos a esperar. Que lo paséis bien. ¡Hasta luego! Yo es que quiero una foto también. Digo, he visto una foto. Una foto, venga, una foto. Te digo una cosa. O sea, esta foto es importante. ¿Eh? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Eh, venimos de Barcelona. ¿Venís de Barcelona? Sí. ¿Desde cuándo estáis aquí? Desde ahora mismo. ¿Desde ahora? ¿Habéis llegado ahora mismo? ¿Habéis pisado ahora mismo las ferias? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y qué os parece? Nada más entrar... Espectacular, espectacular. Sí, sí. Es una maravilla, ¿eh? Hay que venir mínimo una vez en la vida, ¿eh? Cada año vendemos. Oye, Barcelona, ¿qué tal? Muy bien, pero Jerez mejor. ¿Sí? Sí. La temperatura, ¿no? Un poquito todo. La temperatura aquí espectacular, también. Yo hoy tengo hasta calor. ¿Sí? Bueno, nosotros ahora entraremos con el rebujito, también. En cuanto coja un rebujito, seguro que entra calor. Seguro. Oye, come, ¿eh? Hay que comer, ¿eh? Vale. La fotógrafa, la fotógrafa. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿También de Barcelona? De Barcelona, venimos de Barcelona. ¿Hasta cuándo? Hasta el martes por la tarde. Ya cogemos el avión y... O sea, habéis venido para disfrutar de la Feria del Caballo, sábado, domingo, lunes... Sí, martes. ¿El martes también venís o va el martes? El martes nos vamos. Y yo hace que vengo desde el 2017. Pues ya van años, ¿no? Soy enamorada del Sur, de España. Pues nada, aquí, como digo yo, ordenadamente cabemos todos. Sí, sí, tanto. Este es el ambiente que tenemos aquí, en esta magnífica feria. Una feria, como hemos dicho tantas veces, con más de 1.300.000 puntos de luz, con 174 casetas, casetas públicas a las que todo aquel que quiera acercarse para probar esta gastronomía de esta tierra del Sur, están totalmente invitados a venir y disfrutar, pues, de esta maravilla de estampa. Así que, hasta aquí quedamos, pero amenazamos con volver. Gracias. 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 Gracias.